Muchas gracias, Reme. Y nada, vamos a continuar el programa. Y hoy ha venido a divertirse con nosotros Vicente García, que es un experto en el tema de joyas y tiene una trayectoria empresarial, una trayectoria personal, de desarrollo, de crecimiento. Es un poco el punto en lo que estamos buscando. Y muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí. Un placer que contéis con nosotros, conmigo y con lo que pueda aportar como experiencia. Y me parece muy bien que programas como estos tengan tirón, tengan incidencia, porque la gente joven necesita términos de referencia y ver que no está tan complicado todo, sino que es una parte de su propia voluntad la que puede abrir camino por todos sitios. Y está muy bien un programa tan positivo como este, me encanta. Muchas gracias, Vicente, porque muchas veces la gente te ve que has triunfado, que has conseguido resultados y dicen, ya, tú sí, Vicente, pero yo, ¿qué les dirías a este tipo de personas? Pues eso ocurre con mucha facilidad porque yo he ido, he estado invitado en diferentes masterclasses con mucha gente joven, diseñadores, escuelas y yo siempre les digo lo mismo, los sueños se cumplen, tú tienes que soñar. Vamos a ver, ¿soñar qué es? Que tú todas las buenas vibraciones de un sueño las tienes que proyectar en tu objetivo. Tienes que intentar focalizar y, por supuesto, tienes que trabajar. Pero esto de las vibraciones no es un poco rollo? Yo no lo creo así, vamos a ver, yo creo que todo es energía, todo es energía. Nosotros ahora vemos una mesa así, pero si la viéramos en el microscopio, está llena de vacío. Entonces el vacío representa que también todo vibra, todo vibra, todo lo que, todo, nosotros, el universo, todo está en una vibración. Entonces, si tú incides en esa vibración, la vibración es recíproca, ¿no? Vamos a ver, esto es como las madres cuando decían, te vas a caer, 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 ¿ves? Te has caído. Joder, ¿cómo no se va a caer si es que le has mandado un montón de información? Yo muchas veces decía, hay que confiar en el ángel de la guarda, ¿no? Porque hay que dejar que las cosas ocurran, hay que tener prudencia y tal, pero hay que ser valiente, porque es cuando tú te encuentras las posibilidades, ¿no? Y luego no pensar que todo el mundo te las tiene que resolver, el Estado te las tiene que resolver, la consellería te las tiene que resolver, no sé. Yo te estaba contando antes la anécdota que con 19 años, pintando abanicos, pues me pasé el mejor verano de mi vida y realmente nunca me ha faltado de nada. Quiero decir que en ese sentido, no porque lo haya tenido, que yo siempre he tenido a mis padres al lado, pero no los he necesitado en ese sentido porque me ha gustado funcionar por mí mismo, ¿no? Y luego también es verdad que yo cuando empecé a hacer las joyas en el año 86, que hacía poesía urbana de los 80 con hélices que se movían, mi padre un joyero clásico de cierre. ¿Este chiquillo por dónde va Vicente? No, tenía mucho sentido el humor, entonces me decía, ¿le vas a sacar un ojo a alguien con esos pendientes? Pero por supuesto que no entendía nada. ¿De acuerdo cuando en el año 86, en la primera edición, me dieron un premio nacional? Y me dijo, oye, lo de Vicente parece que gusta. Y luego como lo daban en Madrid, Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid que creó estos premios, que luego fueron los futuros premios nacionales, estaba Montejo y los joyeros clásicos de Madrid, que Madrid es muy clásica y más en ese nivel y aquella época. Y Montejo, que era el presidente del gremio, le decía a mi padre, que eran buenos amigos, oye, a tu hijo no se le ocurriría hacer joyas con acero inoxidable y no vaya a fastidiar a todos. Porque el diseño estaba, ¿no? Bien, sí. También es cierto que los metales y tal son importantes. Yo soy, antes lo comentaba con los amigos que tienes dentro en el estudio, un amante de las tradiciones. Yo creo que la tradición es fundamental. O sea, la tradición, y más tenemos la suerte de vivir en un país como España que las mantiene, también gracias a la fiesta. Entonces, casi todas las tradiciones están vinculadas a la fiesta, pero yo creo que la tradición es fundamental. Porque tú tienes un legado que la clave es ponerlo en clave contemporánea. Es decir, conseguir ese legado, ponerlo en ese... En valor. En valor. En un valor contemporáneo. Y cuando vemos a tanta gente joven que está sin rumbo, sin ganas, un poco apático, ¿qué les diríamos en este momento? Con 20 años, 20 años, 22, 25 años. Yo les diría que crean, que crean, que crean en algo, ¿no? Y ese algo les va a motivar. Tienen que tener esa trascendencia de que pueden hacer cosas, que tienen que creer en algo. Tienen que creer... Me encanta lo que dices, crear, creer en algo, tener sinergia, es todo vibración. Pero, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo puedo plasmar, Vicente? ¿Qué hago cada día? Mira, ¿qué has hecho tú para tener ese ímpetu, esa alegría de vivir? Yo siempre pensé que lo que tenía alrededor lo podía hacer más hermoso. He creído siempre en que la belleza te puede transformar y que la belleza transforma. Entonces, en ese sentido, todo mi grupo de conocidos íbamos un poco en esa línea. También es verdad que estaba todo por hacer. Pero da igual, cada generación tiene la posibilidad de hacer lo que tenga que hacer. Entonces, esas oportunidades van a nacer si tu corazón, si lo que tú sientes, sientes de verdad y sientes que tienes una necesidad. Y creo que la gente joven tiene que encontrar una necesidad. Y esa necesidad es una necesidad de interno, una necesidad de transformación, una necesidad de crecer como persona, una necesidad de buscar, de ser buscador. Yo creo que esa apatía es una apatía que tienen que quitársela de encima. Tienen que buscar, tienen que intentar... Y cuando decimos buscar, no es irte a buscar un trabajo, una actividad, algo, sino buscar dentro de ti, retirarte, pensar... Claro que sí, porque si tú creas compasión, si tú... ¿Cuánta gente a lo mejor se ha ido a un pueblecito y ha empezado a hacer suéteres de lana y luego resulta que ha empezado a hacer cosas con la lana y ha hecho unas virguerías para sujetar plantas y tal y luego lo ha puesto en internet, que ahora tienen la suerte de tener... Antes se decía, de tener una ventana al mundo. Antes se decía, me acuerdo, en la generación de mis padres se decía comprarás y venderás, pero nunca fabricarás. Bueno, ahora es justo lo contrario. Los canales de distribución han cambiado y ahora tú, un tío que hace puñales en medio de la Sierra de Cazorla, desde Canadá los puedes comprar. Y esto es una gran ventaja. Esa ventaja nosotros no la teníamos. Teníamos que ir a las ferias, darlo a conocer, darlo... No, ahora no. Pero tienes que crear un producto que tenga pasión, que tenga fuerza, porque si no, no lo vas a transmitir. ¿Y cómo lo consigues? Porque tienes una necesidad. Otro detalle, Vicente, que mucha gente se para. Tengo muy claro que es cierto, 100%. El segundo detalle que la gente no hace es, ¡ay, no tengo dinero! ¿Tú tenías dinero cuando empezaste? Mira, el dinero realmente es como una energía también. Es la energía económica. La energía económica, cuando estás en marcha, si tú... Vamos a ver, el agua, si la estanca, se pudre. Si la dejas correr y tienes esa confianza, tan pronto como la sueltas, vuelve a entrar. Entonces, es importante... Hoy hay mil fórmulas que nosotros no teníamos. Hoy te puedes editar tu propio un libro, lo puedes editar tú. Puedes crear un disco, te lo puedes... Vídeos... Claro, existen muchas fórmulas y muchas fórmulas que además estamos todos... Ahora nosotros... Bueno, yo he colaborado para la creación de un disco como mecenas por 20 o 25 euros y lo han conseguido. Han conseguido el disco, el vídeo... Hay muchas oportunidades. Y lo que no puedes tener son excusas. Exactamente. Pues muchas gracias, Vicente, por finalizar. ¿Qué mensaje les darías a la gente joven de verdad? Yo creo que uno muy importante es que crean. Que crean en algo. Que crean en que pueden. Que crean en sí mismos. Que crean que sus sueños se pueden cumplir. Que crean que tú puedes ser un científico. Que puedes ser un tío creativo. Que puedes hacer una fortuna. Tienes que creer. Porque además todo lo que tú creas el universo va a hacer que tú lo puedas hacer. Que lo lances. Tienes que creer. Lo que no puedes es pasar como un... Como una meba por medio de esto y desaprovechar tu vida. Tienes que moverte. Y hoy hay muchísimas más oportunidades, aunque ellos crean que no, que nuestras generaciones. Así es. Hoy hay mil formas de financiarse, de autofinanciarse, de los funding, de los funding, mil fórmulas. Mil fórmulas. Mil fórmulas. Y luego encima tú puedes estar metido en medio de la Sierra de Cazorla haciendo tus puñales. Y lo digo así porque conozco una persona que lo hace y le compran de las monterías de Canadá porque es muy bueno. Ahora, eso sí, intenta ser bueno en tu oficio. Intenta poner verdad en lo que haces. Porque no puedes engañar a uno o a dos, pero eso no es futuro. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Vicente García. Y me quedo con esos tips, me quedo con la palabra confianza, que es una de las cosas que realmente tienes que creer. Me quedo con la palabra de que se puede y que tú puedes y por qué no. Tú puedes creer en ti y ser el próximo empresario, científico, autor, lo que te propongas, porque la realidad es que los sueños, como bien dice Vicente, se cumplen. Nos vemos pronto. Chao, familia. Muchas gracias.